You're almost threatening when you team up Leave these freaks to me You're out Here comes the heavy artillery We're in the chapter 3 And we're in the first mission Hallazgos preliminares prometedores We're in this case To the Monte Justicia To see what new adventures we await So we're here and TP And for dentro Vale, resumamos Mixi is here to give me the tabarra To me, specifically And to get it Is terrorizing the city With a army of monsters Pez y nuestros villanos menos favoritos aquí Además, se ha quedado con el título del alcalde Y la oficina de Snapper Mientras tanto, Starro ha estado maquinando un plan de locos Para hacerse con el mundo entero usando sus clones Y robando nuestros poderes para hacerlo Starro manipuló a Jaquemate Para capturar a ciudadanos de Puerto Feliz Y así propagar a sus clones por todo el mundo Hasta que le pusimos fin a eso hace poco Y Flash sigue prisionero en alguna parte Así que tenemos que ir a salvarlo Genial Pues ese sería el resumen de todo Y le pone el lacito final a la historia Hora de desenvolver nuestro siguiente regalo En el camino de vuelta hasta aquí El ordenador detectó un conjunto de lecturas de energía muy familiar Sobre el parque estatal del Pato Pinto Las analicé comparándolas con la red eléctrica actual Y un par de puntos se iluminaron como árboles navideños Solo existe una persona que conozca Cuya energía tenga dicha lectura Flash Teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora ¿Quién sabe lo que Starro podría hacer con acceso a la fuerza de velocidad? Sí, vale A salvar a Flash cuanto antes Lo pillamos Empezad por ir a ver qué pasa con esas lecturas de energía del parque estatal del Pato Pinto Y no olvidéis que estamos aquí para ayudaros Ahora que estoy de nuevo a bordo Estoy listo para sumergirme hasta el fondo también Toma ya Cuán desbloqueado entonces Me alegro de tener de vuelta al equipo Vamos a por el último miembro que nos falta Pues parece que toca ir a por Flash Básicamente Así que al lío que nos vamos El ataque especial ¿Cómo calificarías el trabajo que hago como alcalde? ¿Un 10? ¿Todavía más? Mixi Vale, pues en principio ahora tenemos que venir a tope Y... ¿Qué queréis que os diga? Toca investigar las lecturas energéticas del parque Pero yo lo que os diría es Ya que en esta zona aún no hemos estado Vamos a intentar centrarnos, ¿vale? En venir hacia el TP Vamos a explorar un área nueva Así que aquí pueden haber enemigos bastante, bastante fuertes Estamos a nivel 19 Vamos a ver qué nos depara Lo previo de todo, ya sabéis Hay que estar atentos por si aparece algún cómico Esto debería abrirnos camino Pueblo a humedad Un nuevo objeto para Superman Ha sido demasiado Puede que fuera un poco excesivo Vamos allá A por los enemigos Mira, aquí tenemos un cómic Venimos En esta casita tan bonita Cogemos el cómic Ahí está El ataque especial está preparado Vale Voy a dar una pequeña vuelta por la zona A ver qué más podemos encontrar Wow Es que está guapísima la zona, ¿eh? O sea, mira, aquí hay otro cómic Está en esta zona de por aquí Así que vamos a cogerlo Toma ya Enemigos Esto debería abrirnos camino ¡Dale! Seguro que es para mí Vale Y ahora por aquí lo que os digo Exploración tranquilamente de la zona ¿Estáis todos listos? Quiero una pelea justa Ojo Cofrecito de los buenos Algo me dice aquí Tenemos los verdaderos enemigos, ¿no? Nivel 23 Es tan fuerte Vamos a hacer el rujillo de Wonder Woman Que ya sabéis que se cura la Eka Boss Le quitamos todo lo que podamos Y ahora simplemente vamos con Wonder Woman Para curarnos a la par que acabamos con el enemigo Prueba a esforzarte más la próxima vez Lo bueno es que me curo O sea, esto es inmortal Pensé que nos ganaría Oh, creo que podría servirme Uno, dos Y a Leo ¡Uh! ¡Ja! El ataque especial está cargado y listo Vale Abrimos puerta De cofre Y a Leo Cerradura lista Vale Yo me encargo de esos tíos raros Bueno Él se encarga El ataque especial está preparado Aquí hubo que hay cosas, ¿no? Pero no Gruta del pato es un cero ¡Uno, juntos! Para salir en la foto ¡Uuuh! ¡Bien! Me he encargado de la mayoría Ojo, ojo Que este pega a mi palado Me alegro de haber acabado con esto No te sientas mal, Bats He venido a ayudar Mira, aquí hay un cómic Escondidísimo, por cierto O sea, en esta zona de árboles El buen cómic ¿A qué especial está cargado y listo? Vale Lo tenemos Estas páginas me flipan Porque de verdad Están como medio ocultas Vale Eso parece otra zona Aquí algo me decía Que había un cofre Y efectivamente lo hay Ojo, nivel 26 Eso es Más láser Me he encargado de la mayoría Fuera Creo que podría servirme ¡Adiós! Vale Lo bueno que nos curamos Lo que os digo Con el combo aquí De la capa de Raven Esto está bastante fácil Aunque este enemigo Creo que no me había enfrentado Hasta él ahora, ¿no? Es como un calamardo ahí Nivel 26, ojo Aquí en esta zona Yo creo que podremos levear bastante ¡Talio! Fuera Vale, pues flechas Y ahora este por ejemplo ¡Bum! Para el agua Y este es el fuerte, ¿no? Vale, aquí vamos a Superman Le rompemos la guardia Y ya Con esto me curo Y soy inmortal Es que es lo fácil Gracias El ataque especial Está listo para usarse Es que Fijaos lo rápido Que me voy curando Adiós Vale Cogemos las perlas Curidas Y abrimos ¡Wow! Estas son muy buenas recompensas Poca broma Nos vamos a poder mejorar Los pejotas Like a vos Cerrad las escotillas Estamos de vuelta En Hablando conmigo Estáis escuchando A yo Yo mismo Y yo mientras charlamos Sobre lo que está pasando hoy ¿Estás ahí, Batman? ¡Cúbreme! Ahora aquí hay otro cómic En esta esquinita de por aquí Lo cogemos Y enemigos nivel 20 Que podemos acabar fácil con ellos Así que ahí está Para recoger la buena experiencia Nos viene genial No veo nada Si no es aquí Ni en el cielo Quizás sea bajo tierra Debe haber otra forma de entrar ¿Vale? Después te tiraré a ti Parece que alguien se ha olvidado esto ¡El ataque definitivo está preparado! Deberíamos haber sabido Que venceríamos Vale, tiene que haber alguna forma de entrar Aquí hay una palanca ¿No? Creo que podría servirme A ver ¡Oh! ¿Y esto qué es? No lo sabemos Habrá que entrar Investiga la cueva Cueva de gaviotas Vamos allá, gente Pues ya lo veis La Liga de la Justicia Continúa su aventurita Y en este caso Se que no tiene que ponernos lo fácil Pero venga ya Los supervillanos No tienen fama De hacer las cosas Super accesibles Con suerte Tique estará de nuestro lado Y encontraremos algo útil Y rápido Eso esperamos ¡Oh! Vale, aquí parece que hay Algunas de estas cositas Que habrá que romper Porque pueden taparnos ¿No? Nuestro acceso a zonas de la cueva Así que allá vamos A ver Según esto Está claro que Hay que venir por aquí Pero lo que os digo Vamos a ser listos Y vamos a ir a romperlos Del otro lado Porque esto nos tiene que llevar Algún cofre Ahí está Estaba clarísimo Que no creo que haga falta Romperlos todos estos Los del centro no nos vale Pero bueno Abrimos el cofre Oh Y un nuevo cómic Toma ya La buena colección Vale Venimos por aquí Y puerta Ábrete Es un portal ¿no? ¿Alguna idea? Ni idea Pero veo muchos monstruos peces En mi escáner Así que seguro Que es cosa de Starro Ajá Detuvimos los barcos Que llevaban clones de Starro Por todo el mundo Así que ¿Qué podría estar tramando ahora? Una red de teletransporte Starrociaria Lo que sea esta cosa Negativo Pero os acercáis A esa lectura De energía enorme Así que seguid atentos A vuestro alrededor Y seguro que encontráis algo Vale Hay que investigar la cueva Vamos a reventar aquí A los amiguitos de Starro Sé que eso no es agradable En realidad Me sale mal Esto debería abrirnos camino Me lo llevo Vale Esto ya está en caos ¿Alguien ha abierto la ventana? ¿Ha sido demasiado? Puede que fuera un poco excesivo Vale Hay que quitárselo Así que Vamos allá Vale Y ahora aquí Pues Batalangs Estaba vacío en este ¿Por qué? Bueno pues nada Toca avanzar con Batman Y entiendo yo Que hay que venir por aquí Tiene que haber algo En esta cueva ¿Eh? Vale Vale ¡Eh! Científica misteriosa Esta cola de Starro Sería mejor que me quede con esto ¿Qué queréis hacer ahora? ¡Adiós! Starro ¡Ey! ¿Está usted bien? ¡Hola Emi! ¡Sí! Hemos venido a cambiar las cosas Parece que estás haciendo algo para Starro ¿Nos dices que... Sí, claro Esto... Parece que estoy conectando estos portales a sus generadores ¿Portales? Sí Están por todo el lugar Por lo que veo Todos están interconectados Y dependen de estos generadores para funcionar Ahora mismo todos están desconectados Pero cuando los portales se conecten Podrán teletransportarse a otra parte de la instalación ¡Vaya! Por las diosas ¿Para qué los está usando Starro? ¿Para expandirse a nivel... Universal? No lo sé Pero puedo deciros Que todos los generadores Se valen de una potente fuente de energía individual Menos mal que estáis aquí para poner fin a esto ¿Verdad? Sí Gracias colega Vamos a ponerte a salvo Víctor Llévatela La tengo Vale, pues parece que Víctor se la lleva ¿Qué creéis que trama Starro con esos portales? ¿Para qué querría hacer viajes rápidos? Sí que los deshicimos de sus barcos Así que quizá esté improvisando A menos que... Los barcos no eran más que el comienzo Y lo empeoramos forzando a Starro a pensar en un plan mejor Dicen que ninguna buena acción queda impune ¿Otra ronda? Toma Vale Seguro que es para mí A veces me gustaría sentarme a veros luchar Justicia, justicia, justicia Vale, aquí no hay nada, eh Ojo, ojo El ataque especial está preparado Estoy volando, Jack Oh, vaya Debo haberme quedado dormida Mientras pasaba la energía a los generadores Descansa, colega Víctor Lleva a la casa Pues ya van dos Starro, ¿cómo la estás liando, bro? Esta instalación debe estar construida específicamente para probar estos portales Hay muchísimos tirados por ahí Sí, aquí algo Pinta mal A ver, extraemos aquí otra estrellita Esta, ¿no? Una mostaza extra, por favor Un momento Vosotros no sois el que hace los sándwiches Perdón, he debido quedarme dormida Hola, Valerie Ve a hacerte tu comida Nosotros nos encargamos Cyborg Llévatela de aquí Vale, pues Cyborg ha evacuado a la gente Ojo que Starro la está liando a nivel intergaláctico, lo menos, eh Yo creo que los portales son para... Ahí está uno en funcionamiento Así que lo vamos a descubrir pronto Es igual que los otros portales Pero más grande y definitivamente activos Vaya, no me digas Superman, ¿en serio está activo? Cyborg, ¿tienes algo en el escáner? Buen trabajo, equipo Esa es la fuente de las lecturas de energía en esa ubicación ¿Está Flash ahí? No, solo el portal y algunos generadores Vaya, qué raro Porque según mis datos, este portal recibe la energía de la fuerza de la velocidad Así que... ¿Dónde demonios está Flash? Disculpa, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? Ni idea, Dee Pero si no está ahí Eso significa que Starro ha encontrado la forma de canalizar su energía de manera remota Perfecto Siempre nos das malas noticias Gracias, Vic Alguien tiene que hacerlo Pero quizá tenga algunas buenas también ¿Veis esos cuatro generadores de ahí? Creo que si los desactiváis todos, deberíais poder apagar el portal principal Vale Y más vale que os deis prisa Porque algo va hacia vosotros Esos bastardos se van a arrepentir de haber venido Vamos a hacerlo guay ¿Sabéis lo que hay que hacer si os metéis? Parece que alguien se dejó el grifo de... Ya casi Era, dame fuerza Mantenednos ocupados por mí Esto podría servirme No me lo recuerdes Vale, enemigos eliminados Seguimos por aquí Voy a cargar metrilo de las paredes de Starro Y así si salen, pues los congelamos Y los quito rapidito Ya está ¡Toma! ¡Gelly Jam! Ya te digo yo que sí ¡Vamos, Steve Work, atácale! ¡Está cargado y listo! Eh, eh, eh Poca broma, eh Ha sido un buen intento ¿En serio? Medusa hecha papilla ¿Cuál es la situación, Vic? Más malas noticias, equipo ¿Os acordáis de ese zumbido que escuchamos antes? Era la activación del resto de portales de esta instalación Hay muchísimos No sé qué vamos a hacer ¿Por qué suenas preocupado? Podemos destruir sus generadores fácilmente No importa cuántos haya Aplastemos los últimos planes de Starro con nuestros puños Sí, tienes razón Dadle una lección, equipo Haced que este lugar quede inutilizable para Starro Vale O sea, ahora hay que ir desactivando los portales No me entiendo Perfecto Sin problema Más portales Acabad con ellos Rápido Ajá Pues si lo he desactivado ¿Qué sigue apareciendo? No tiene sentido Lo había desactivado y seguía apareciendo Vale Vamos allá Aquí no había portal, ¿no? ¡Ugh! ¡Uno dos! Ayuda Morfeo de mi parte Y a Leo Seguimos Vale, vale, vale Está esto por fin en apogeo Aquí más cuidado Listo Haced las paces con vuestro cierre permanente Portales Por un momento pensé que nos ganarían Eso es Un escudo que se puede tirar Cortesilla del Olimpo Creo que aquí El haber quitado antes de Starro Nos puede ayudar y todo A veces la justicia es desagradable Vale Desconectado para siempre Vale Creo que podría servirme Pues parece que esto ya está desconectado Así que vamos a seguir por aquí A ver qué pasa Ok Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Y ya La verdad que Las manmorras Las cosas y todo Están muy entretenidas De este juego Bueno Hemos escapado Estás aquí Tú estás de mi parte ¿Verdad? Eh, no Oye, Cyborg ¿Te sigue llegando la lectura de energía de fuerza de velocidad a tus escáneres? Sí Lo siento, Batman Aún quedan puntos calientes en el mapa Me tenía que dirías eso Me estoy preocupando, equipo Si Starro desarrolla su tecnología Podría controlar fácilmente montones de portales a la vez que conectasen con todo puerto feliz Y conociendo a Starro va a ir más allá de eso ¿Cómo lo detenemos? Tenemos que recuperar a Flash y cortar el acceso directo de Starro a la fuerza de velocidad Y deberíamos apagar cualquier otra instalación que encontremos Aún tenemos más lecturas de energía que comprobar Una de ellas tiene que ser Flash He marcado otra ubicación de punto caliente en vuestro mapa Id a echarle un vistazo y decidme qué encontráis Vale De acuerdo, Cyborg Vamos a ello más rápido que la velocidad del sonido Vale, subida de nivel Recompensa de aumento de daño Y ojito que ahora, pues, lo que digo Hacemos todavía más daño Y creo que es con Wonder Woman y esta mejora Si la podemos mejorar Vamos a petarlo Así que, a por el lío Bien pensado Wonder Woman Vale, estamos cerca del teletransportador Así que vamos un momento a meter... Mira, aquí está la cueva a humedad, ojo No sé qué es esto Pero vamos a entrar Eso sí que ha sido un buen calentamiento Esto debería haber... ¡Bum! Valeo Mira, esto lo tenemos a huevo Ahí está ¡Gracias! A lío Ya está Así aprenderán Vale, abrimos el cofre Y esto entiendo yo que va a ser un artefacto El gas del Joker Todo ayuda ¡Guau! ¡Jo! Poca broma, eh Pero buen artefacto, seguro ¡El ataque especial está preparado! Siendo el gas del Joker Esto puede ser bastante, bastante peligroso Y siempre creo que nos puede ayudar Así que, como ya sabéis Estamos todavía en la... Estamos en la misión 2 Pruebas y viajes tormentosos Y, bueno, la 1 la hemos completado De investigar las lecturas Ahora, lo que digo Al salir se nos abre literalmente esta misión Lo que vamos a hacer en este momento Es intentar ir un momento a activar el port Creo que puede ser importante Para poder seguir avanzando Pero, oye Tenemos aquí una mejora Que me parece importante Aún no podemos mejorarla más La del daño Pero es bastante buena Aquí tenemos la de mejorar Los puntos de salud máximo Que esto, lo que os digo Con Wonder Woman Interesa mucho Por el tema de que Nos la va a beneficiar bastante Aquí, lo primero Aquaman, como podéis ver Pide bastante para mejorarse Pero lo que voy a hacer Es voy a mejorar Al interno de azul Que lo vamos a equipar ahora Como el pana Y también voy a mejorar La primera de Aquaman Vale, aquí Pues lo que digo Me gasto bastante Pero merece la pena Y, espérate Que no mirad los artefactos Tenemos el tema del Joker ¿No? A ver ¿Esto qué hace? Es posible que aparezca la 9 No es al derrotar enemigos A ver Bueno Esto está todo al 3 O sea Todo lo que estoy usando Lo tengo a tope Menos esto ¿No? Vale Vale Aquí hay un montón de cosas Que mejorar Me mola Vale El tema de Por aquí Wonder Woman Obviamente Lo consigo Ya tenemos un poquito azul Así que vamos con Superman Y voy a mejorarle El tema de esto Que es lo de Disparas ¿No? Voy a mejorarla Y así se la equipo Esta parece interesante Igual que la mejora elemental Ahí está Mejoradito Y ya está Ahora Lo que voy a hacer es Voy a equipar por aquí A linterna verde Vamos a ir con Superman Y en vez de La visión de calor No Ah no El definitivo Es que No Me gusta como está Me gusta como está Me lo dejo así Perfecto Vamos al pod Un momento por favor La liga de la justicia Necesita tiempo Para pensar un plan O algo así Ya Ya te vale Hemos vuelto Y estamos dispuestos A ayudar Vamos allá Ok Después te tiraré El brazo Vale Esto Bueno Eso parece inaccesible Debe haber otra forma de entrar O Creo que acabo de dar Con la solución Para este problema Pero vais a tener Que cubrirme un minuto Ganadme algo de tiempo Mientras taladro La pared de piedra Lo tengo Pues nada Parece que seguimos con la misión Así que hasta ladrar Paredes de piedra Seguro que no Eso sí que es una herramienta eléctrica Cuidado Se acercan los enemigos Patrón Esto debería abrirnos camino Ahora vamos bien Wonder Woman al rescate Predicción del día Flechas Me he flipado El ataque especial Ha vuelto Batman para romper de guardias Contra los artefactos Va muy bien Va por ellos chicos Adiós Adiós Vale vale ya casi lo tenemos Adiós Solo un poco más Equipo Vale vale Podemos 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 Primero la ostra El ataque definitivo Está listo para la acción Lanzamiento de escudo Hemos atravesado la roca Estamos dentro El ataque especial Está preparado Vamos allá Vamos allá El ataque definitivo El ataque definitivo ha vuelto Vamos que hagas el DL Lo tenemos los DL La protección ha sido Testa Ojo Coca broma No se preocupe No se preocupe Superman Ya voy Mantenedlos ocupados Por mí El ataque especial Está cargado Estoy listo Fuera Cerrémoslo equipo Vamos allá Pues parece que ya tenemos La cueva del portal Chavales Vamos para adentro Vale Aquí algo me dice Que podemos tener Algún problemilla Wow ¿Cuántas instalaciones De estas habrá hecho Estarro hasta ahora? Esperad Shh Escuchad Para ser un núcleo De portales Hay mucho silencio aquí Y aquí es donde Pensé que apreciaríais Un toque de drama Flash Estarro Libera a nuestro amigo A ver Amazona ¿Por qué va a hacer eso? Con la fuerza De velocidad A mi disposición Tengo el poder Del espacio Y el tiempo A mis órdenes Madre mía Si lo queréis devueltar Bueno Vais a tener que atraparlo Más vale que terminemos Con estos enemigos rápido Y atrapemos a Flash Ya lo ha dicho súper mal Digo, va Ya ha tomado ventaja Entonces Va a ser como el cuento De la tortuga y la libre Pero nosotros solo la tortuga Donde que seamos más lentos Pero ganaremos esta carrera Y resolveremos la situación ¿Qué os parece mi aliento? Lo bueno de aquí Vamos a poder subir un poquito De niveles En esta baile Me he encargado De la mayoría Por ti El ataque definitivo Está preparado Adiós amiguitos Acabamos con el cangrejito Y ahora aquí Ya sabéis Escudo Unos cuantos menos Lo bueno que mientras Estamos así Somos inmortales O sea No puede hacer daño Los estarro Ah Sería mejor que me quede con esto Chaval Vale El ataque especial Está preparado Barry Era Ayúdanos Quien sabe Donde habrá ido Lo averiguaremos Perfecto Sin problema Vale Esto es de estarro Cuidado Quien se le ganas De justicia Ha estado genial Liberamos a Wonder Woman Y al lío con Superman Es hora de repartir justicia Adiós Lo bueno que está El 19 Pero lo reventamos Bastante rápido El ataque especial Está listo para la acción Me lo estoy pasando genial Con vosotros hoy Es un buen día Para luchar Tiene que ser Vale Necesito ayuda Fuera Tiene que haber alguna pista aquí El ataque especial Está preparado Barry debe haber atravesado esto Rápido Tenemos que seguirlo Espera Adi Esa cosa está inactiva No os llevará a ninguna parte A menos que activéis su generador Sabéis También deberíamos averiguar La forma de apagar Las cosas en este lado Mientras seguimos a Flash Cierto Este rastro debe acabar En alguna parte Y sería una auténtica lata Perseguirlo por el mismo lugar Dos veces Encontrad el generador Ponedlo en marcha Apagadlo Y en paz Pues vale Entiendo que por aquí Ahora con el mapa Tenemos dos opciones Para llegar allí Vamos a probar Con la primera de ellas Y a ver que pasa Toma Toma Pasa Creo que podría servirme Batman Voy a presentarte Algunos amigos pescados Eso es Más láser El ataque especial Está listo para la acción Vale Entonces ¿Cuál es nuestra función aquí? Este generador Parece más resistente Que los otros Tenemos que averiguar Una forma controlada De destruirlo Oye Batman ¿Llevas algún explosivo? Siempre llevo explosivos Alarmante Pero alucinante también Maldita sea Deberíamos acoplar Algunos a esos tanques De estarro Mientras estamos en ello Vale Me parece genial Acabar con sus tanques Bueno Hagamos lo que hagamos Más vale que sea rápido Una vez que la bomba Esté activa No tendremos mucho tiempo Para volver al portal Antes de que explote De acuerdo Vamos Delicadamente colocada Lista para la detonación El ataque especial Está cargado Y listo Delicadamente colocada Lista para la detonación ¿Dónde está el resto? Mira que me falta ¿O no? A ver Ahí está el portal Entrada ahí Rápido He colocado cuatro Falta una Pos Por las diosas Estoy mareada No volveré a ir Tan deprisa jamás Está cóm�� ¿Qué? Eso no ha sido nada Yo puedo ir así De rápido Casi Bueno Tanto si os ha gustado Como si no Lo habéis conseguido Y enhorabuena equipo La instalación Está fuera de servicio Apuesto a que Starro se va a caprear mucho cuando lo descubra. Buena suerte con eso, Liga de la Justicia. ¡No! Este lugar es... ¿Sientes cierta nostalgia, caballero Lelo? Esto es un almacén de Gotham City, después de todo. ¿Qué estás haciendo aquí, Mixi? Estamos ocupados. ¿Ocupados? ¿Qué podría ser más importante que pasar tiempo conmigo? Un momentito. ¿Sí, Gespitles? ¿Cariño? ¿Qué... no hay tiempo para el amor, cariño? Tengo que distraer a... Vale. Cuando tu amor verdadero llama, hay que responder. ¿Sabéis lo que os digo? ¡Nos vemos más tarde, Liga de los Justitos! Y se fue. Batman, este es tu hogar. ¿Cómo salimos de aquí? Si observaseis un poco, veríais un portal inactivo justo ahí. Vale. Flash debe haberse ido por ahí. ¿Qué hacemos? El mismo protocolo de antes. Encontrar los generadores, colocar las cargas y después correr de vuelta hasta aquí. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Aleo! ¡Aleo! ¿Hay algo raro en mi escudo? ¡Oh! Creo que podría servirme. ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere probar mi escudo? Mucho mejor. A luchar. Listo. A salir pitando de aquí. Vale. Tenemos dos minutos. Hay que colocar todas las bombas o generadores. El ataque especial está preparado. Aquí hay una. Aquí hay otra. Vale. Fuera. Otra por aquí. Otra en el centro. ¿Liberamos a esta pobre mujer? ¿Pero qué ven mis ojos? Es Batman. Menos mal que has vuelto a Gotham. No te preocupes. Vamos a echar a Starro de la ciudad y eso debería ayudar a calmar las cosas. Así que vamos a sacarte de aquí. Cyborg, llévala a casa. Vale. Esta está liberada. Ok. Aquí tenemos otra bomba que colocas. Y aún nos falta la última. Estar aquí, digo yo, ¿no? Lo tengo. He traído, amigos. Ya hemos pulsado y lo colocamos. Ahora por aquí lo que voy a hacer es, voy a comprobar que no hay ningún cofre ni nada. Que va a ser que no hay. Así que vámonos. Vale. Pues tenemos ahora segunditos para coger y ir al TP. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy yendo a Superman? Porque quiero ver qué pasa. ¡Bomboyash! ¡Fuera de Gotham tan pronto! Creí que te gustaría lo de ser turista en tu propia ciudad. Caballero oscuro. ¡Vaya! Pero no importa. Alguien más de tu equipo debe estar contento al descubrir dónde estamos ahora. En Metrópolis. Como podéis ver, mi plan va progresando bastante, natatoriamente. Y tendréis que alcanzar la siguiente corriente para seguir el ritmo. ¡Ey! ¡Flash! Este lugar me parece extrañamente familiar. Es como... Nah, es solo un vestíbulo. ¿De acuerdo? El mismo espectáculo, diferente escenario. Hagamos esto rápido. Es el Daily Planet, ¿no? Espero que no seas alérgico. Lo tengo. Vale, uno menos. ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Cáspita! ¡Es Superman! ¡Y qué buen momento! ¡Ese tal estarro está causando estragos aquí, en el gran albaricoque! No te preocupes. Llegaremos al fondo del asunto y solucionaremos las cosas. ¡Llévatelo, Cyborg! ¡Pues nada! Experiencia extra. Y a ver qué pasa ahora. Aquí hay otra puerta, así que... ¡El ataque especial está listo para usarse! ¿Recompensas guays? Ya estoy bien. Sí. ¡Mirad! ¡Ahí está el portal! Vale, portal. ¿Alguien más está teniendo una asombrosa cantidad de déjà vus? Esperaba que dijeras eso, superpringao. Ahora estamos en Metrópolis. Está arroba a arrepentirse de venir aquí. Menos mal que tú, Lois Lazia, está en Puerto Feliz. Normalmente estaría aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué poder de quinta dimensión? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Que sí! ¡Ah! ¡Volveré! ¡No os vayáis! ¡Liga de los justitos! De acuerdo. Entonces estábamos en Gotham City hace como dos segundos. Y ahora estamos en Metrópolis. Esto es malo. Hace menos de una hora estábamos viajando entre portales dentro de una única instalación. Y ahora estamos de portal a portal entre instalaciones separadas por fronteras estatales. Pensad en lo que podría ocurrir si esto sigue adelante. Correcto. No hay tiempo para pensar. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos por Gotham. Saquemos a Starro de mi ciudad para siempre. Pues ahora que ir a por ello. Perdón. Vale, entiendo que por aquí es donde vamos a tener que colocar cosillas. Así que vamos a soltar aquí un poquito. Vale, aquí están los generadores, ¿no? Hazme el favor de tirarlo. Vamos allá. ¡Oh! ¡Bomba colocada! Saluda a Hades de mi parte. El ataque especial ha vuelto. Vale, hay que colocar cuatro más ojo. Hacen lo que debáis, murciélagos. Vale, ahí hay una. Aquí hay otra. Parece que alguien se ha vuelto descuidado. Hay una copia impresa con otras ubicaciones en las que estos portales aparecerán. Vamos a buscar por aquí otro sitio. Aquí está la segunda. Vamos a buscar por aquí otro sitio. ¡Bomba colocada! Saluda a Hades de mi parte. Vale, aquí. Justo cuando estabais a salvo, llega el dron de batalla. Buena suerte en ninguna parte, colega. Vale, están todas. Ahora solo tenemos que volver al portal. ¡Oh! Salvaremos el mundo a un portal de alta velocidad cada vez. En vuestras marcas, listos. ¡Ya! A ver, ¿qué pasa ahora? Me está gustando bastante. La aventurita está divertidísima. Y aquí está Starro. ¡Ojo! ¿Ahora dónde estamos? Hazte un favor y para. ¿Para? ¿Por qué? Amazona. Acabo de empezar. Como podéis ver, los portales han evolucionado. Y ahora pueden llevaros a cualquier parte de este patético planeta. Al perfeccionar el poder de la fuerza de velocidad, no hay lugar en el mundo al que no pueda llegar. ¿Quién sabe qué lugar podríamos conquistar después? Tendréis que alcanzarme para descubrirlo. Siento que he estado aquí antes. Y esta no es mi región de origen. Bueno, sí que liquidamos el cheque de Hakemate en esta operación. Supongo que hasta un supervillano debe tener un presupuesto. Puedo dejarse la E-Plus de eliminación. ¡Mal, mal! ¿Eso ha sido un chiste de colegio? No. Sí, sí que lo ha sido y lo sabéis. El ataque especial ha vuelto. ¡Vamos, dron! Vale, venimos por aquí. Y ojito. Liberemos a este científico. No tiene que confiar en el proceso científico. Einsbane. Nada tiene que ver con Einsbane. Pero no tengo ni idea de cómo he llegado aquí. Vaya. Pondremos fin a esto. No te preocupes. Llévatelo, cyborg. Vale, subida de nivel. Nivel 21, chavales. Nunca se tienen demasiados objetos. Haced lo que debáis, murciélagos. Vale. Tenemos que encontrar el generador. Ojo, ¿eh? Tómate un respiro, Bat. Saque especial ha vuelto. Esto es bueno. El primer puñetazo volador. No te preocupes, Superman. Ya voy. Te he invitado a la familia. A la familia. Bat y familia. Vale. Mantén la cabeza alca, Batman. ¿Quieres la revancha? Vale. El ataque especial está listo para usarse. Puedes encargarte de esto, ¿verdad, Wonder Woman? No te lo tomes a pecho. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Batman se os ha quedado bugueado, ¿eh? Murciélagos o no, esto está limpio. Aquí hay una solitaria. Será mejor que me quede con esto. El ataque especial ha vuelto. ¿Hola? ¿Mixie? No lo llames. Demos las gracias porque no esté aquí y sigamos. Podemos averiguar dónde estamos por nuestra cuenta. Ya la has oído. Vamos. Mantenedlos ocupados por mí. Superman. Acaba con ellos por mí. Frío como hielo. Vale. Ahí estamos. Sé que eso no es agradable. Escudito por aquí. Cogemos. Ya leo. Gracias. Vale, esto se ha quedado como... El ataque especial está cargado y listo. Ha leo. Gracias. Madre mía, esto tiene pinta complicado. Yo me encargo de esos tíos raros. Fuera. No era rival para mí. Vale, ahí están los generadores. El ataque especial está listo para... Y el portal está de atrás, ¿no? ¡Oh! ¡Adiós, calabar! Vale, entiendo que como esta es una zona que apenas podremos volver... O sea, esto está clarísimo que va a ser zona de donde nos retorno, ¿no? Vamos a ir con Superman que va más rápido. Y ahora hay que poner bombas a full, ¿no? Aquí hay una. Ojo, son diez. Yo lo sé. Pero lo reventaremos. Buen viaje al olvido. Mucho mejor. Buen viaje al olvido. No estoy haciendo pro, ¿eh? Nivel hot. Vale. Me falta una zona, creo, ¿no? Me gustaría hablar con tu jefe. Creo que sí. Entiendo que están los dos en la zona del portal, si no no tiene sentido. Vamos allá. Vale. Sí, aquí están. Uno por aquí. Mantenemos. Hora de limpiar los tanques. Y otro por aquí. Dormiran con los peces. Ya el lío. Un digno final hará una emocionante persecución. Pues aquí estamos en el Colegio Público de Ciudad Central. Flash va a asarte cuando se entere de que has estado en esta ciudad. Amenazas inactivas de un ordenador inactivo. ¿Ordenador? ¿O te vas a arrepentir de haberme llamado eso? Tranquilo, Cyborg. Volveremos a llamarte cuando el pez esté frito. Puede que me hayáis alcanzado, pero aún no me habéis atrapado. Todavía puedo daros mil vueltas. Vaya. Ahí estáis, perdedores de la justicia. ¿Qué parte de...? Volveré. No os vayáis. No habéis entendido. ¿Estarrito? ¿Eres tú otra vez? Oye, espera, resbaladiza estrella de mar. Voy a atrapar a ese payaso y cantarle las cuarenta. ¿Estáis todos listos? Quiero una pelea justa. ¡Hora del parrito! Vale. Vamos a hacerlo fácil. Ataque definitivo. Ojo, ojo, que no veo... Con tantas estrellitas no veo. Tóngeler, cae. Adiós. Tóngeler ha caído por quemadura. Venimos aquí y volvemos. Me encargo de verdad. Dígase. ¿Y ahora qué? Si no fuera por esta pantalla de carga, estarías atrapado por un fallo en el suelo de algún lugar. Da gracias por estar aquí. Gracias, pantalla de carga. Vale. Estamos de vuelta, ¿no? Al mundo real. Eso ha sido genial. Cuando recuperemos a Flash, tengo que echarle una carrera otra vez. Jamás. Ni se te ocurra. Nunca más. Estamos de acuerdo. Me alegra teneros de vuelta en Puerto Feliz, equipo. Y en el momento oportuno. Aún hay muchos puntos calientes que brillan en el radar. Reuníos conmigo en el faro y le echaremos un vistazo. Vamos para allá. Hera, ayúdanos a darnos prisa. Ok. Entiendo que esto ahora es otra quest, ¿no? Ya, a ver. Sí, ahora estamos con investigación y desarrollo. Pues lo que digo, hemos hecho bastante. Nos hemos pasado dos misioncitas en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis divertido. Persiguiendo a Flash por todos los lados. Así que ha sido muy divertido el tema de energía. Todo lo que parece que viene ahora va a ser todavía más épico. Y bueno, problemas de portales hemos tenido. Pero creo que ha merecido mucho la pena el ir avanzando con la trama y descubriendo todo esto. Que, pues deciros, seguiremos viendo un poquito las mejoras y todo esto en el próximo vídeo. Así que yo no me lo perdería. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad el buen like, suscribiros. Y hasta la próxima. Nos vemos con más Justice League Caos Cósmico. Hasta el próximo vídeo. Siete. All my friends are here and think it's all. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any signs and moves.